Música Y el padrino Al oricar Como ventaja Música 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 Esta bonita la ruta, aquí ya me llevo la ruta, vamos a hacer una ruta, vamos a hacer una ruta. Hay una círita de consecuencia, es una cárcel entre asientos poderosos para señores y señores. y y y y ...de 16 vuelve a crecer en la nena y no te pide más parte... ...a la gente, si no se fuera que va a caer... ...a la gente... ...que va a caer... ...que va a caer... ...y te doymente como si otra vez a la vez... Todo listo y arrancan señoras y señores En unos instantes más el resultado oficial Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! 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 En unos instantes más, el resultado oficial. Presente lo tengo yo, el Rocío de la Sierra. En San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres y el alazán de los ricos. Gritaban los de mamopa, con talegas de dinero, aquí sobran diez mil pesos, al alazán por ligero. Gritaban los de Mocoritos, basta de tanta legata, se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas. El corredor del rocío. Bienvenidos amigos, aquí está la primera dama, Rana. Mocoritos. 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 Rana Universal. Cautismo. ¡Vamos! hasta que va a salir la foto dale un agua ¡Vamos!